Tras la gran polémica que generó el video que circuló en redes sociales, donde se ve a Marco Antonio Flores, vocalista de la banda Jerez, golpear a un fulano, un señor, allá en unas presentaciones en Denver, Colorado, en la Unión Americana, luego de que lo identificase como una de las personas que lo secuestraron, el cantante ya emprendió acción legal en contra de esta persona. Así lo da a conocer mediante un comunicado de prensa que dice así, Boni. Así es, dice, ante el hecho y siguiendo los consejos de mi equipo legal, así como de mis seguidores, amigos y fans, he decidido interponer una denuncia formal, misma que se ha presentado en el estado de Colorado, Estados Unidos, lugar donde se dieron los acontecimientos recientes. Así las cosas y depositando toda mi confianza en las autoridades, expongo ante ustedes a Benjamín Castaño Botello, quien nació el 22 de enero de 1968 y a quien identifico plenamente como uno de los secuestradores que en el año 2012 me privaron de la libertad, esperando que si alguna persona más tuvo la desgracia de ser víctima de este hombre, acuda a denunciarlo para que así se le haga pagar por sus delitos. Atentamente, Marco Antonio Flores, líder de la banda Jerez. Qué bueno que fíjate que hizo este tipo de denuncia ante las autoridades, como debe de ser, no nada más en las redes sociales, no nada más de que él se haya bajado, pues ahora sí que a darle toda su mandarina, ¿no? Pero ¿sabes qué, Maguilla? Es coraje, por final de cuentas. Pero aquí la situación es que se volvió a encontrar con sus secuestradores. Parece burla. Bueno, yo no sé si sea burla o sea casualidad. Así lo dijo María Ruiz la semana pasada, lo repite y creo que tiene toda la razón, parece burla porque alguien que se privó la libertad tanto tiempo que se hizo público porque este chavo es figura pública, que se habló mucho de eso y todavía tiene el descaro y los tamaños de ponérsele a tú a tú si parece burla ante él, ante las autoridades, ante todo. O parece que a lo mejor el muchacho quiere estar donde debe de estar, en la cárcel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.